que le representa a la provincia de Inbabura. Sesión del Pleno 777, segundo punto en agenda, la discusión del proyecto de resolución que fue propuesto por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret en el sentido de derivar a la Fiscalía General del Estado todo el expediente con la información relativa al juicio político en contra de la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Estamos a la espera de la conexión con el asambleísta Mario Ruiz para continuar dentro de este análisis que consta como segundo punto en el orden del día, así dispuesto por el presidente del Parlamento ecuatoriano. Son en total hasta este momento, incluido este punto, ya se llevó adelante el himno nacional, faltan todavía por desarrollar seis puntos más, incluido este. Conegas asambleístas, atónitos y sorprendidos, nos despertamos el día de hoy cuando vemos como un presidente de la república en su incapacidad para manejar la situación, para entrar a una propuesta de diálogo y sin inteligencia utiliza la fuerza coercitiva que tiene el Estado para reprimir, amedrentar y perseguir a los dirigentes sociales. Está en el uso de la palabra el asambleísta por Inbabura, Mario Ruiz, al parecer algún inconveniente en cuanto a la conexión al Internet, se ha quedado congelada la pantalla, vamos a esperar a que se restablezca. Hoy, nosotros, como movimiento que representamos las organizaciones sociales, como movimiento que nos hemos convertido en los voceros de los colectivos de mujeres, de ecologistas, de ambientalistas, estamos aquí para rechazar categóricamente esa actitud beligerante fascista del gobierno de turno. Esas declaraciones de un ministro de gobierno fascista que lo único que hacen es poner leña al fuego y incendiar aún más la coyuntura política y social que vive nuestro país. Nosotros no vamos a permitir que el fascismo se instale en el Ecuador. Nosotros no vamos a permitir que la persecución, el amedrentamiento se hagan presentes en cada una de las organizaciones sociales. Aquí estamos y nosotros somos los que vamos a sacar la cara por el movimiento indígena, por los movimientos sociales, por las mujeres, por los agricultores y por los campesinos. El presidente de la República en su miopía política piensa que el gobernador para unos pocos, para esos 1.461 ricos que tiene este país, millonarios que tiene este país es gobernador para todos. Asegurar el trabajo para unos pocos es el bienestar de todos. El que puedan encerrarse en sus condominios y en sus autos de lujo ciertas familias y pocas familias desde Ecuador es gobernador para todos. Las demandas legítimas de la CONAIE, de la ECUADUNARI, de las distintas organizaciones sociales del país, no son sólo para el movimiento indígena, son demandas para todo el pueblo ecuatoriano. Califica de vándalos, califica amenaza con que va a detener a los autores, dizque, intelectuales, materiales, de los hechos vandálicos que se han dado, dizque, en el país. ¿A quiénes más va a detener? A nosotros, a los asambleístas, que somos consecuentes con el pueblo ecuatoriano y nos va a acusar de a estar de autores intelectuales. ¿Cuántos dirigentes sociales más van a ser detenidos sin ningún, sin estar en delito flagrante? Hasta las 10 de la mañana de hoy no tenían qué poner en el parte policial que informa la detención de Leonidas Díaz Salazar. Hasta las 10 de la mañana no sabían qué fiscal, qué juez no quería hacerse cargo de la detención del compañero Leonidas Díaz Salazar, presidente de la CONAIE. Lo trasladaron desde la Tacunga hasta la ciudad de Quito, como si aquí fuera el juez natural. Desde el día de ayer en la detención vimos la presencia de militares en esa detención. Hoy, militarizado la avenida Patria alrededor de la fiscalía de la unidad de flagrancia. estamos en estado de excepción. ¿Qué pasa, señor presidente? Ya declaró el estado de excepción que tiene a los militares de la calle. Le detuvieron al presidente de la CONAIE sin una boleta de encarcelación. Le detuvieron al presidente de la CONAIE sin estar en delito flagrante ni en contravención flagrante. Prácticamente le secuestraron al presidente de la CONAIE y eso no se va a quedar así. Eso tendrán que responder los responsables de esa detención arbitraria a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, a los organismos de derechos humanos y al pueblo ecuatoriano por el secuestro del compañero Dionísio Aziza Salazar. Hoy, más que nunca, nos juntamos para rechazar categóricamente esos abusos de la fuerza. No va a poder detener un pueblo entero, presidente Lazo. Tendrá que armar cárceles para encarcelar a los 17 millones de ecuatorianos que estamos en esa lucha, en una lucha porque haya remedios, que haya insumos médicos en los hospitales, que los agricultores y los campesinos tengan un subsidio agrícola, que les condonen sus deudas porque no han podido pagar. Que los bancos de este país dejen de estar extorsionando a los cuatro millones de familias ecuatorianas que están debiendo. Esas demandas legítimas, esas peticiones, no son vandalismo, son requerimientos justos que tiene el pueblo ecuatoriano y por eso hoy, más que nunca, hoy nos juntamos la bancada de Pachacuti, hoy nos juntamos a las organizaciones sociales, hoy nos juntamos al pueblo ecuatoriano para decirle basta de autoritarismo, basta de fascismo, basta de miopía política, basta de incapacidad, siéntese a conversar con los trabajadores, siéntese a conversar con los indígenas, siéntese a conversar con el pueblo ecuatoriano para que se acerque adelante este país, caso contrario, usted solo será el responsable de todo lo que acontezca en el Ecuador. frente a la petición del colega Juan Francisco Lloret respecto a que se mande el informe del juicio político a la señora ex ministra María Paula Romo a la Fiscalía General del Estado, tiene que hacerse, cuarenta a cincuenta personas quedaron sin ojos en la movilización de octubre de dos mil diecinueve y hasta ahora no hay responsables, hubieron varias detenciones arbitrarias ilegítimas e ilegales como la del presidente de la Conay anoche en ese octubre de dos mil diecinueve y hasta ahora no hay responsables, los mismos que están hoy en el gobierno, el mismo que era comandante general de la policía en ese tiempo y que ordenó disparar perdigones a la cara de los manifestantes, hoy es ministro de gobierno en el interior y ha ordenado la detención del compañero Leonidas Issa Sarazán y la detención de muchos otros dirigentes sociales y sindicales que están siendo un obstáculo para que este gobierno nos imponga un proyecto político que nada tiene que ver con el bienestar de la mayoría de ecuatorianos, que lo que tiene es, que lo que tiende es a proteger sólo a las pocas familias que están en esa argolla oligárquica del poder. Señor presidente, dejo sentada mi intervención y me despido con estas palabras, nosotros no vamos a permitir que el fascismo se apodere de las instituciones del Estado. esta Asamblea Nacional se hará respetar y será el debido contrapeso al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Judicatura, al Ministro de Gobierno, al Ministro de Defensa y a la Secretaría de Derechos Humanos para que el día de mañana, máximo al más tardar el día jueves, comparezcan a la Comisión de Derechos Humanos a responder por los actos arbitrarios y el secuestro del compañero Yolidas y Salazar. Muchísimas gracias, señor presidente, la palabra. Tiene la palabra el presidente.